Pero tenés que hacer otra carga más Bueno, yo haría lo siguiente Allá cargaría un rollo nomás, pero no lo mezclo Sí, lo molemos y lo bajamos ahí ¿Me entendés? Y después le tiramos un rollo entero de nuevo acá y hacemos la carga ¿Otra vez una carga igual? ¿Otra vez una carga igual? Hacemos la carga igual acá Así lo firmamos bien a este Porque nos falló la carga Ahora ya Él de arrancada lo va a cargar derecho El rollo hay que cargarla atrás O lo carga así De costado Mirá la mezcla que quedó Carga de costado Y no hay que Y se viene para acá Te venís para acá Mezclando Mientras le tira así lo que va moliendo Salva de cargar ¿Dónde es la chica? No, no, dale vos ¿Esto graba nada o qué hace? No sé qué tiempo graba Pero graba Y cómo haces para pararlo Lleva 20 minutos grabando Para que no te vas a caer Ojo la barra Leo ¿Dónde está la descarga? Sí Ya 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 te dije esto Ando Mira que no ha clavado Por los dos sin fin arriba ¿Qué? Y esta es la clavada Yo le he puesto la cosquilla que tiene en el medio ¡Claro! No se nos lo deja caer el lo grande abajo ¿Lo tiene ahí? Siempre lo va contando Claro Lo come de abajo Lo come de abajo Esos son fanáticos de los disordados Sí, sí Es que esto Mira con esta filmación mirá Ahora cuando descarguemos también te lo voy a dar te lo voy a pasar allá para que te digo, capaz que es 3 paladas más la entrada, no? si, es 3 paladas más si, es 3 paladas más yo quería que lo iban a poner a ver lo vas la vean así no, no, es que hay que manejar voy a este lado, para arriba o para abajo ¡Vamos! Guarda, guarda Guarda Poné la cinta en marcha, Leo, para ver qué velocidad tiene Guarda, Raúl, eh, no te va a apretar Ahí de acá, Raúl Guarda, Guarda 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 y ¡Vamos! la baja para raúl y después volé porque si no aparte no sabes que bien que lo dejo así parejo que verga que es esto Gaby ahora da la vuelta y dale más acelerador bueno dale más acelerador a ver si lo descarga más rápido ah no sé y fíjate ahí claro sabes que pasa sabes que pasa que tendrías que alejarte más y bajar un poco más la cinta porque la cinta queda muy levantada entonces no descarga ¿me entiendes? arrimate despacito y trata de bajar